Si Cristo es la noticia, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Hola amigos de YouTube, te habla tu pastora de medios de comunicación, arte y fe, Suleima González y hoy tenemos un tema sorprendente, la historia de la canción Escuché la voz de Jesús. Este tema tan controvertido de los años 70, si tú eres muy jovencito, jovencita, niñito o niñita, seguro que no te acuerdas, tiene que ser de aquellos como nosotros que vivimos los años 70, 80, donde la música era maravillosa. En los años 70 yo tenía 9 años y escuchaba un tema que me fascinaba, que lo escuchaba y tenía una historia sorprendente. Era una voz poderosa con unos agudos, era en inglés y yo no entendía nada, pero me encantaba. Así que pasaron los años, los años y esa voz, esa melodía me quedó grabada en el cerebro y hace como un año yo comencé a buscar en YouTube, como todas las personas, déjame ver cuál era esa canción que yo escuchaba a los 9 años y empecé a buscar en YouTube, pero no tenía referencia, primero porque era en inglés, segundo porque no sabía quién era el cantante. Busqué, busqué y no conseguí nada. Ay, qué lástima, ¿será que esa canción se perdió en el pasado? Nadie la subió a YouTube, qué triste. Bueno, pasó el tiempo, el tiempo, como un año. Y hoy suena mi teléfono y tenía un mensaje de Messenger, de un amigo en común de Radio Caracas Televisión, que me envió un mensaje, un video como tantos que te envían, pero como era de ese amigo querido, Carlos Herrera de Radio Caracas Televisión, lo abrí. Cuando siento ese impacto, porque era la canción que yo escuchaba a los 9 años, ni sabía cómo se llamaba todavía cuando la escuché, solamente dije, esta es la canción. Me emocioné, casi lloré. Le di las gracias a Carlos Herrera. Lo llamé, mira, tú no te imaginas lo que has hecho, me has dado un regalo. Yo he estado buscando esta canción por todas partes y nunca la había conseguido. Y tú me la enviaste hoy. Lloré, le dije. Él me cuenta que también se la habían enviado en esta mañana y él me la reenvió, pero que a él también le había impactado, lo había hecho llorar, porque resulta, hermanos, que esta canción era, encontré a Jesús. Escuché la voz de Jesús. Esta es la historia de la canción. Escuché la voz de Jesús. Por eso le estoy haciendo este programa a Richard Turle, el compositor de la música, no es de la letra, porque es toda una historia. La canción, escuché la voz de Jesús, que ustedes se las voy a dejar aquí para que la escuchen. Una belleza, una armonía, una voz. Bueno, cuenta la historia que este hombre, dicen que había perdido su voz, porque en el momento que él comenzó a cantar esta canción, le vino la unción del Espíritu Santo y él empezó a hacer unos cambios drásticos en su voz, tan poderoso que quedó como una leyenda urbana, que él había perdido su voz cuando había cantado esa canción. Pero fue la canción que trascendió en su vida, que lo hizo famoso, que lo hizo viajar, que lo hizo conocer en el mundo. En los años 70, 80, este gran cantante estaba en la fama. Así que les voy a contar la historia de Escuché la voz de Jesús. Dice, muchos hemos escuchado esta extraordinaria canción en la voz de Turley Richards y hemos oído la leyenda urbana de que él se quedó sin voz por interpretar este tema. Te invito a conocer la verdadera historia de Escuché la voz de Jesús. El 19 de diciembre del año 1808, en Edimburgo, Escocia, vino al mundo Horacio Bonar nacido en el seno de una familia evangélica. Horacio, desde muy joven, abrazó el cristianismo con mucho fervor. A la mitad de su vida, hace unos 170 años, Horacio compuso muchos cantos e himnos de alabanza a Cristo. Tal vez el más conocido es Escuché la voz de Jesús. Murió a los 81 años, dejando una vida llena de virtudes y amado por todos. Pero la canción que compuso no iba a morir con él. En 1941, 52 años después de su muerte, nació en Charleston, Estados Unidos, Turley Richards. A los 4 años, jugando con un amiguito, recibió una flecha en un ojo y lo perdió. La herida le produjo una infección en el otro ojo y quedó totalmente ciego. Su padre, destrozado y para que el niño tuviera algo en que entretenerse, le compró una guitarra. De esa manera, siendo un adolescente, ya Turley era magnífico con la guitarra. Su madre le regaló un martilitón, un instrumento musical de viento, que ayuda enormemente a desarrollar el oído musical. Lo sometieron a muchas operaciones, pero cada vez que le quitaban las vendas, solo veía oscuridad con todo. A los 15 años, formó un grupo con sus amigos y amenizaban fiestas y grabaron uno que otro sencillo. A los 17 años, lo volvieron a operar y esta vez hubo un relativo éxito. Logró recuperar parte de la visión. En 1960, con 19 años, decidió irse a Los Ángeles a probar fortuna como músico y cantante, pero no tuvo éxito. Tuvo que vender su carro y entonces comenzó una vida de indigencia en las calles de esa ciudad. Se había ido de Charleston asegurándole a todo el mundo que sería famoso y ahora, por vergüenza, no quería regresar. Pero fue tanta el hambre y las necesidades que tomó un tren de regreso y hasta pensó suicidarse mientras iba en ese tren atravesando las estepas del oeste de Estados Unidos. En Charleston, se gana la vida haciendo múltiples oficios. En 1965, decide irse a Nueva York, pero tampoco tiene éxito. Debe vender hasta su guitarra. Un día caminando por Nueva York, con 28 años apenas y sintiendo que toda su vida sería un fracaso, pasó cerca de un salón evangélico donde estaban cantando el himno compuesto por Horacio Bonar. Más de 100 años antes detuvo su marcha cuando escuchó que todos cantaban. He heard the voice of Jesus say. Impelido por ese canto o quizá porque su perfecto oído rechazaba tanta destrucción de la canción desafino. O quién sabe por qué, Turley decidió entrar y sin que se lo pidieran, comenzó a acompañarlo con la guitarra. Todos callaron y lo vieron. Hermano, ¿se sabe ese himno? Le preguntaron. No primera vez que lo escucho, pero está tocando los acordes exactos. Sí, la letra, la rima, me dice algo como que debo tocar. No sé explicarlo, decía Turley. Richards tocó y cantó el himno. Cuando dejó de cantar en la puerta de la iglesia, había como 30 personas. Habían escuchado desde la calle y se habían acercado para verlo. Turley Richards sintió de pronto una paz que no había sentido. Dios, ¿por qué estoy tan feliz? Si ni comida tengo en mi casa, pensaba, mientras se dirigía hacia un pequeño apartamento que había rentado. Mientras caminaba, se dijo a sí mismo. Sé cantar. De hambre no me moriré. Entonces, va a los pubs y bares y se ofrece a tocar y cantar y que le paguen, aunque sea con comida. Así está durante un tiempo hasta que en uno de esos bares lo escucha cantar Norman Swartz, quien queda impresionado con la voz de Richards y la maestría como toca la guitarra. Señor Richards, ¿cómo un hombre con ese talento lo desperdicia en este lugar? Le preguntó Norman. Ya ve, respondió. A veces uno no tiene suerte. Norman era productor discográfico y lo contrató. Allí comenzó su carrera. Un año después, uno de los primeros temas que graba, aunque a los productores no le gustaba, pero él se impuso, fue Escuché la voz de Jesús. Turley Richards tiene ahora 78 años. Da clases de canto y es productor musical. Tal vez nunca fui una superestrella, pero ni se imaginan cuántas personas me han dicho que la canción Escuché la voz de Jesús los cambió para siempre. Suele decir cuando lo entrevistan. La estrella de rock, Ali Cooper, dijo una vez, Escuché la voz de Jesús es la más grande interpretación vocal que he escuchado en toda mi vida. Y hay momentos en que se puede diferenciar cuatro o cinco notas al mismo tiempo. Tal vez fue el mismo Nazareno, el mismo Jesucristo, quien llevó esa noche a Richard a caminar cerca de esa iglesia donde cantaban. Escuché la voz de Jesús. Con historias como estas se entiende un poco lo que Jesús le dijo a aquella mujer que sacaba agua del pozo. El que bebe del agua que yo doy no volverá a tener sed más nunca. En verdad en 1985 la voz de Turley Richards desmejoró bastante, pero con terapia pudo recuperarse y recuperarse muy bien. Turley se mantiene activo en sus 78 años de edad. Qué bella historia. Esta es la historia de la canción Escuché la voz de Jesús que hoy mismo me llegó a mi celular y yo lloré. Sentí una emoción tan grande y dije no, tengo que hacer un programa sobre Turley Richards que ni lo conocía. He estado buscando ahí en internet su biografía, su historia y está vivo, está aquí en Estados Unidos, tiene su página web. Yo voy a tratar de contactarlo, no sé qué voy a hacer, si ustedes lo conocen, díganle que yo lo admiro demasiado y no sabía que era un tema cristiano. Dios mismo hizo que llegara a mis manos porque me encantaba esa canción y yo tampoco era cristiana a los nueve años, no sabía nada de Cristo. Como ahora que amo, soy seguidora de Jesucristo, mi espíritu, alma, cuerpo. Lo amo, lo adoro, mi arrodillo delante de Cristo es mi amigo, mi esposo, mi vida, todo. Siento que amo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y comparto esta canción. Escuché la voz de Jesús con todos ustedes. Espero que la disfruten. Escuché la voz de Jesús decir, ven ante mí y reposa. Recuéstense aquellos, aquellos que están cansados, recuéstense. Recuesta tu cabeza sobre mi pecho. Fui hasta Jesús, tal como estaba. Estaba cansado, desgastado y triste. Encontré en él un lugar de reposo. Y él me había hecho feliz. Acoge mi yugo y aprende de mí. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y mi carga es ligera. Escuché la voz de Jesús decir, Fíjate que doy libremente. ¡Oh, las aguas vivas! ¡Oh, aquel sediento! Ven ante mí y reposa. Ven ante mí y reposa. Deben recostarse aquellos que están cansados. Aquel que están cansados. Aquel que está cansado, recuéstese. Recuesta tu cabeza sobre mi pecho. Fui hasta Jesús. Fui hasta Jesús. Tal como estaba. Sabes, estaba cansado, desgastado y triste. Encontré en él, sí, encontré en él, un lugar de descanso. ¡Oh, sabes que él me ha hecho feliz! Escuché la voz, sí, de Jesús decir, Fíjate que doy libremente. O las aguas vivas, o aquel sediento. Agáchate y bebe. Y vive. Debes escucharlo. Oh, te ruego, escucha mi ruego. Oh, Jesús, escucha mi nombre. Oh, Jesús, dije Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Estoy rogando, estoy rogando. Debes escucharme, sí debes escucharme. Estoy llamando, Jesús. Estoy llamando. Digo, sí, Jesús. Debo seguir llamando. Llamando tu nombre. Yo solo llamo, solo llamo. Sí, sí. Debes escucharme, 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 escucharme. Debes escucharme. Dije, sí, Jesús. Debes escucharme, Jesús. Debes escucharme, Jesús. Oh, Jesús, oh, Jesús. Oh, Jesús, oh, Jesús. Llamando. Continúo llamando. Recuerda mi nombre. Recuerda mi nombre. Oro, 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 oro. Sí, estoy orando. Jesús, escúchame, 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 Jesús. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y si te gustó este programa, dale like y suscríbete a mi canal, Suleyma en Jesucristo, para la gloria de Dios. Compártelo. Si te gustó este programa, dale like y suscríbete a mi canal, Suleyma en Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Gracias por ver el video.